Llevo en mi pecho plasmado, la villa desde mi niñez, es 1543, sus kilómetros cuadrados, espacio que he disfrutado, como la abeja a la miel, iba tatuado en mi piel, iba tatuado en mi piel, su día el 9 de mayo. En las faldas de la sierra está, una tierra de gracia que el que la habita de amor sace por la belleza que encierra, un majestuoso santo, rico y garado llordeño, donde perdonan los sueños es la villa del rosario, donde nace la hermandad, así es la villa del rosario, mi tierra de oportunidad, así es la villa del rosario, donde perdonan los sueños, Dios es la villa del rosario.